Adiós, adiós Adiós, adiós Tú no debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy a morir No, por favor no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Qué difícil será vivir Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós Me voy a morir Me voy a morir Tú eres un ángel, tú eres muy buena, yo volveré, regresaré. Porque tú eres un ángel, porque tú eres muy buena, yo volveré, regresaré. Adiós, adiós, adiós. Adiós.